... Seguimos con el fin de semana deportivo para meternos en otro de los deportes que despacito va tomando auge en nuestra ciudad. Hablamos del voleibol masculino y femenino porque organizado por la subcomisión de voleibol del club atlético Leandro Nalén entre sábado y domingo se presentó en nuestra ciudad el equipo de varones de Pacífico de Bahía Blanca y el equipo de mujeres de Centro Deportivo. Y bueno, arrancamos con los varones y algo importante para Colonel Pringles fue de mucho tiempo que no se contaba con un equipo de varones de primera división. Empezar a fomentar a través de Pablo Aderno, el responsable de la subcomisión de voleibol de este deporte en Nalén, comenzar con los varones y poder llegar a competir el año que viene en otros niveles con este equipo de Colonel Pringles que realmente trabajó muy bien durante el año y que por ahí tendrá la posibilidad de jugar en otro nivel mayor el año que viene. Vamos con lo que fueron los números, arrancando por el equipo de varones de Alén que jugó dos partidos ante Pacífico de Bahía Blanca, jugaron un partido el día sábado y un partido el día domingo. El día sábado ganó el equipo de Pacífico de Bahía Blanca por tres sets contra dos en un muy buen partido de voleibol. Perdieron por tiebreak el último set los varones del equipo de Leandro Nalén y en el segundo de los partidos también fue triunfo para los de Pacífico de Bahía Blanca tres sets a dos con el último tiebreak en parcial de 20 a 18. Un muy buen examen para la gente de Alén que se está preparando con un volei de muy buen nivel que tuvimos la posibilidad de ver este fin de semana entre sábado y domingo a consecuencia de esta visita del equipo de Pacífico y del centro deportivo que visitó nuestra ciudad y jugaron contra los equipos del club atlético Leandro Nalén. En varones en primera división donde realmente se obtuvieron buenos pasajes de muy buen volei y que despacio la gente está trabajando muy bien, la gente de Alén para poder incorporar este deporte en varones que tanta falta nos hace aquí en nuestra ciudad. Fue triunfo entonces 3-2 en el primer partido de varones Alén ante Pacífico y también fue triunfo valiense por 3 a 2 en un duro tiebreak 20 a 18 el domingo en cancha de Alén. Pero no solamente terminaba todo con la actividad de los varones sino que las damas también se hicieron presentes a través de las categorías cadetes menores del club atlético Leandro Nalén y la invitación para el equipo del centro de educación física número 25 en categoría infantiles. Arrancamos con las más chiquitas en donde en infantiles jugaron dos partidos uno el día sábado y otro el día domingo el equipo del CEF número 25 ante el centro deportivo de Bahía Blanca que visitó nuestra ciudad. En el primer partido del día sábado ganó el equipo preinglense del CEF número 25 por dos sets contra uno con estos parciales 15-8, 5-15 y 15-10 para terminar la actividad el día domingo donde el triunfo de las preinglenses en este caso fue dos sets contra cero con estos parciales 15-6 y 16-14. Fue triunfo entonces en los dos partidos del equipo de infantiles del centro de educación física número 25 invitados por la subcomisión de Alén. Y en cadetes menores jugaron las locales en donde disputaron dos partidos el día sábado y un partido el día domingo. Fue triunfo rotundo del equipo femenino de cadetes menores de Alén en el primero de los partidos del día sábado ganó la gente celeste por tres sets contra cero el segundo partido también del día sábado lo ganaron tres sets contra uno y en el partido disputado el día domingo único partido de cadetes menores femeninos el triunfo también fue para las chicas celestes ganando por tres sets contra uno. La próxima actividad del voleibol del club atlético Leandro en Alén va a ser entre el 12, 13 y 14 del mes que se nos avecina, mes de diciembre donde van a viajar justamente a Vallablanca a devolver la visita para disputar en varones partidos contra Pacífico de Vallablanca y en mujeres contra el equipo de centro deportivo. Fue el informe entonces con lo sucedido en el voleibol femenino y masculino este fin de semana en el club atlético Leandro en Alén.